El toque de queda, el toque de queda hay que aumentarlo y debe aumentarse por un tiempo, por 24 horas. Y entonces las medidas económicas, si hay voluntad política, se puede resolver y aplicar a la población más vulnerable. Pero mientras no se apliquen esas tres medidas, no vamos a detener. Fíjate que ahora hasta el Ministro de Salud Pública ya por fin reconoció que si no se aplica el toque de queda, 24 horas y estas medidas, esto va para final de junio. Pero oye, Sisto, párate ahí, no te me vayas. Oye, el Ministro de Salud dijo que había que ampliar la cuarentena y que si no lo hacía, íbamos a pasar mucho trabajo y esto iba para largo. Pero el Ministro de la Presidencia, Gustavo Montaño, dijo que no. Y oye una cosa, oye una cosa, Sisto, para que tú continúes. Hay sectores que están planteando que yo no me atrevería, lo digo honestamente, pero tampoco dudo nada de este grupo que está gobernando. Que a esta gente no le interesa, no le interesa que realmente esta pandemia se detenga porque quieren darle un uso político. Yo, oye, mira, yo no descarto nada de este grupo. Es así, Omar, mira, hay dos grandes responsabilidades del gobierno, y hay que decirlo con toda responsabilidad. En primer lugar, la no masificación de las pruebas, el secuestro de las pruebas y su uso selectivo, para que el Estado Pública y el gobierno entiendan. Sí, así mismo. Y en segundo lugar, uno sabe cuál es el plan, si es que quieren que una parte de la población se muera, o qué es lo que quieren, y es quedarse en el poder y no importarle la vida de la gente. O sea, entonces, está claro que son medidas combinadas que hay que tomar con voluntad política. O sea, no hace más de un mes que el Colegio Médico Dominicano, planteó lo del tono que le queda a 24 horas, y eso se hubiese hecho. Sí. Y eso se hubiese hecho, combinando medidas económicas, para la gente que dice que la población más vulnerable, eso se puede resolver. Porque ahora mismo yo te voy a decir una cosa. La población más vulnerable, que está jodido, para decirlo popularmente. Sí, sí. ¿Qué está haciendo ahora? ¿Está cogido como quiera? Está cogido como quiera. Entonces, lo que el gobierno tiene que hacer es combinar tres medidas. Las pruebas masivas, para detener el contagio, identificar y poder atender, después que estén diagnosticados. Segundo, lo que tiene que ver con las medidas económicas, para paliar esa población más vulnerable, que se puede hacer a través del plan social de la presidencia, y además dejando muchísimos privilegios, y haciendo sacrificios de los que más tienen. Y en tercer lugar, el toque le queda a 24 horas, porque yo también, así como cuestiono el gobierno, cuestiono también a muchos ciudadanos que de manera irresponsable, innecesariamente, sí, sí. Innecesariamente, andan en las calles prácticamente como si la situación fuese loca. Bueno, hermano, gracias, importante, importante y efectiva intervención. Tiene que seguir llamando, tiene que seguir llamando, porque tú eres uno de los entes orientadores de esta sociedad, que está prácticamente descabezada, que está sin líderes, que los líderes que son, vamos a decir, representantes del pueblo en el Estado, a excepción de algunos, han estado ausentes, han estado ausentes, lo que cobran para hacer un trabajo en el Estado, a través de senaduría, de diputaciones y de otros cargos más, y de directores regionales, de instituciones, han estado ausentes aquí en San Francisco de Macorís. Tenemos otra llamada, buena tarde. Buena. Sí. Sí, un placer. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí. Lo que pasa es, en cuanto a la pandemia, que el gobierno sabe que si para la pandemia, el COVID-19, a tiempo, el 5 de junio, la gente va a ir a votar masivamente, y a él no le interesa. Eso es verdad. Por eso, por eso es que tú ves que no hace nada. Así mismo es. La gente del PDD, se está dejando usar de Satanás. Y el amigo Medina, uno de sus discípulos. Eso es así. Mire, yo lo estoy creyendo. Yo lo estoy creyendo. Sí, 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 y yo lo que quieren es remodelar a la Constitución, para que hagan un largo tiempo, y por eso es que tú ves que no paga la pandemia, para meter un momento. Así mismo es. Yo le hago un llamado a mí, yo le voy a ver por este medio a ustedes, a los PMistas, de que abran los ojos, que abran los ojos, que el gobierno, no sé si está bien o para mal, pero está usando, se está dejando usar de Satanás. Ok. Gracias, gracias. Mira, mira, yo le voy a decir lo siguiente. El PM hoy, préstame, Joel, manda una denuncia que hay del PRM, donde sale un chat, no, no, en el periódico de hoy está, donde, eso fue de esta tarde, donde sale un chat de la directora, señores, oigan esto, lo que me denunciaron todos estos días aquí, que esta gente lo que está haciendo negocio, donde sale un chat de la directora administrativa del Ministerio de Salud Pública, diciéndole al Ministro de Salud Pública, a ese que habla todos los días, de una compra de 60 millones de pesos, de unos materiales que ella dice que no están acordes, y la mujer ha hablado, dice como que no quiere recibirlo, porque no, 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 en el periódico hoy, y entonces ella dice, ¿y qué dice ahí, en ese chat? No, el Ministro dijo, vamos a recibirlo, o sea, a una señora que es directora administrativa, cuestionando las compras, porque ya está el caso de Inaipi, que del Palacio presionaron, ahí van a salir una denuncia, de gente que fueron presionadas por el Palacio, para que compren, porque se iban a ganar unos cuartos, y ahora, como ahí va a haber gente que va a caer preso, parece que ahora se están cuidando más, la mujer le manda, yo quisiera que tú me encuentres eso, en el periódico hoy, PRM denuncia, graves irregularidades en compras, salió esta tarde, y está el chat de la mujer, y con el sello y estoy, la firma de ella, eso es grave señor, entonces, da la impresión que el gobierno no quiere para esta pandemia, porque no ha hecho lo que tiene que hacer, porque quiere que esto siga, para que las elecciones no se den, porque si se dan las elecciones, las tiene perdidas, y ellos no quieren, ellos quieren prolongar esto, y una muestra es que, Macorí debió ser intervenido de verdad, Macorí debió ser intervenido de verdad, y de este grupo, yo no dudo nada, de este grupo que está gobernando, no es nada que yo dudo, mire, yo vi una persona anoche, que a mí me dio grima, de lo que escapó este grupo que está gobernando, la gente aquí está como, este grupo es capaz de todo señores, primero, porque tiene miedo de salir de gobierno, por las tantas diabluras que han hecho, sabe que aquí, el que gane las elecciones, no puede venir con borrón y cuenta nueva, este pueblo, sea quien sea que la gane, dice que, que va a ser un acuerdo de aposentos, aquí va a haber gente, que va a tener que caer preso, y va a tener que rendirle cuenta a este país, entonces ese grupo está maniobrando, maniobrando, como dijo el hombre que llamó, es verdad, como Gonzalo Castillo no ha podido prender, ellos no descartan, ellos no descartan, hace un lío para que Danilo, que las elecciones se celebre en el otro año, porque ellos no quieren elecciones, porque cuando hagan las elecciones, sea en julio, en agosto, cuando sea, las tienen perdidas, las elecciones, espérate, para presentarlo aquí, eso, entonces, ellos no están en que, ellos quieren que esto se prolongue, pensando que si esto se, ah, mira, se me fue yo, ah, no, está aquí, está aquí, eh, vamos a ver, dígame, ángel, miren señor, entonces, porque hay que buscar, hay que buscar la vía, uno tiene que, uno no es bruto, le han dicho desde un primer momento al gobierno, haga la prueba masiva, como se hizo en esos países, haga la prueba masiva, y usted verá que con la prueba masiva, se va a saber quién está sano, y quién está enfermo, no ha querido hacer el gobierno, teniendo cuarto, teniendo cuarto, eh, se le ha dicho, ponga medidas más drásticas, para que la gente tenga que quedarse obligado en su casa, lo que dijo Suito Gavir, pero el gobierno no ha querido hacerla, o sea, da la impresión que esta gente quiere, que eso, esto siga, siga, para seguir con toque de queda, para seguir con, entonces, entonces, que no, no puedan celebrarse las elecciones de un cambajadero, y eso es muy peligroso, yo dije ayer, y lo he dicho varias veces, que aquí no ha habido una explosión social, porque la gente tiene una esperanza de cambio, aunque lo que venga de cambio, a los dos meses, estemos luchando para quitarlo, pero la gente tiene una esperanza, porque la gente se ha jartado, de este grupo corrupto, la gente está jarta de este grupo corrupto, que lo que estés haciendo negocio, y lo que vives ahí, la más mínima cosita, es haciendo negocio, tan sencillo como eso, bueno señores, vamos a recordarles, que nosotros llegamos gracias, a la Junta Distrital de la Peña, a la Junta Distrital de la Peña, haciendo una gran labor, en aquella comunidad, llegamos gracias, a compraventa feliz, del popular Luis Félix, ubicada en la 5, con compraventa feliz, la próxima llamada, buena, ¿buena? si, ¿sabe otra cosa? con tantos préstamos, que el gobierno ha solicitado, porque ahora solicitaron voto, ¡Gracias!